Bueno, Maxi, acá estamos filmando el video que te dijimos para comparar y mostrar el funcionamiento y el inflado del balón. Bueno, acá tenemos la sonda Foley de Star, que es la de 20 frames de dos vías. Y acá tenemos una Rush, que si bien es de tres vías, el volumen con que se infla el balón es similar. Esta es 30-50 mililitros y la de Star, que si bien no dice Star, dice ahí 30 mililitros, 30 centímetros cúbicos. Lo que vamos a hacer primero es la vamos a llenar con un volumen inferior al indicado por el fabricante en la base de la sonda. Y acá la estamos llenando con 10 centímetros cúbicos. Acá se aprecia lo que creo que es lo que ven en el Hospital Muñiz, es que se infla de manera excéntrica. Es decir, la parte principal de la sonda no queda en el centro del balón o del globo. Ahora bien, si le quitamos el aire. Y ahora sí, medimos 30 centímetros cúbicos, que es el volumen indicado por el fabricante, para llenar el balón. Bueno, ahora vemos que se distribuye, digamos, alrededor de la parte principal de la sonda. Ahora vamos a hacer exactamente la misma prueba, pero para la sonda Foley Rush. La sonda Foley Rush indica entre 30 y 50, un volumen superior resiste el balón. Acá tenemos 10 centímetros cúbicos, que le vamos a poner con la jeringa. Y vemos que el resultado es exactamente el mismo. Digamos, si no se llega al volumen indicado en la base de la sonda, no se distribuye el balón alrededor de la sonda. Ahora le sacamos el volumen y medimos 30, que es el volumen mínimo que indica de llenado en la base de la sonda. Y vemos que el resultado es exactamente el mismo, digamos. Se distribuye alrededor de la parte principal de la sonda, más o menos de la misma manera que la nuestra. Entonces yo creo, y es lo que quisiera que veas vos ahí en el muñiz con la jefa de farmacia, es si lo están completando con un volumen insuficiente de aire para hacer la prueba.